previamente pues hacíamos todo está mano y un infierno no lo siguiente y él no sólo en la parte de trabajo que llevaba sino el margen de error porque le existe un error a la hora de equivocarse decir oye es que este bueno me la fabrica al revés que revisaba no es que yo he hecho mal la ficha porque es manual y el otro día hicimos una prueba en una casita de 10 muros y a mano una persona se tardó un día y medio y nosotros con el dinamo funcionando al 30% nos tardamos una hora y media os voy a hacer algunas preguntas que van a ser ya más técnicas entonces para para entender un poco cuál ha sido vuestro papel dentro de todo el desarrollo que hemos hecho juntas también desde el punto de vista tú te encargas de las fichas de las fichas de presentar ya entonces tú tengas digamos de la parte de de pasar el modelo a plano para que toda la gente de fábrica y entienda lo que estáis haciendo no y tú te has llevado el proyecto desde la parte de la estandarización desde la parte de qué necesitamos y luego un poco el nexo de ir pasando de sol a erica revisando y luego la digamos la coordinación también con fábrica de oye hay que todos estos muros tantos metros cuadrados tantos kilos tanto no sé qué y un poco que todo eso sale al final del proyecto del revit eso es entonces hablando ya en plata más o menos primero cuál es el objetivo y cuántas horas podemos estar hablando de ahorro de tiempo o incluso de cosas que sin el dinamo no se podrían hacer pues bueno erica de esto es la que tarda la que ha estado sufriendo más porque además lo más importante que nos hemos dado cuenta un feeling tarde es la importancia de los estándares o sea está claro que antes de empezar a hacer nada hay que tener todo marcado con los estándares efectivamente cómo a dónde quiero llegar cómo quiero llegar y desde dónde quiero llegar qué es lo que no más nos ha costado previamente pues hacíamos todo esta mano y un infierno no lo siguiente muchísimo y eso que hemos tenido durante todo este cambio de proceso de adaptación de este estándares hemos tenido trazos donde el dynamo no nos ha servido al 100% y aún así el otro día hicimos una prueba en una casita de 10 muros y a mano una persona se tardó un día y medio y nosotros con el fin amo funcionando al 30% nos tardamos una hora y media más no hay ahora que está al 100% veremos cuándo tarda en darle al like y 10 minutos de revisión porque entendemos que siempre el dynamo te hace todo pero siempre está una hay una labor humana de revisar que todo de ir poniendo que todo esté tal cual digamos el proyecto no porque a veces digamos te presentan el modelo no en el revi pero cuando tú quieres hacer las fichas o te botan las fichas pues hay una que otra cota que no coincide no entonces igual tú le tienes que una revisión tienes que verificar que muro por muro que claro eso ya es un trabajo adicional sí pero en sí te ayuda muchísimo o sea estar haciendo uno por uno y con las caras que están diciendo ver la fea y la molde y estar sacando a las vistas pues te hago un repaso cuántos hay no hemos han salido y que en cada uno a ver si os acordáis como siete dynamos y no estoy más equivocada para hacer un proyecto que antes nos hacíamos a mano entonces tenemos que los que nos sacan los planos que es que ya sólo el curro de amontarte hasta el plano o sea que es que ya no es que digas oye me saca las vistas no es que me monta el plano que eso también es un tiempo de maquetación que vale oro tenemos tres el de la cara molde el de la cara superior dos de planos luego tenemos el de las pletinas que esa es otra que parece que no pero hay un curro detrás de recuento de pletinas de oye cómo es esta pletina sacan el dibujo porque lo tienen que pasar eso no es un estándar eso es una cosa que sale de un cálculo y que hay que hacer proyecto a proyecto y es un muy coñazo entonces ya eso es otro plan que también vale oro y el acotado todo eso de claro eso es un elemento estructural tiene que medir lo que tiene que medir porque si no se te cae la casa entonces ahí ya tenemos dos plugins también llamamos los cuatro y luego tenemos el de montaje que utilizamos pues claro esto está muy bonito en ver en plano una persona que sólo tiene que fabricar luego hay que montar esto claro otro mundo adicional que de hecho el otro día felicitaron a mi compañera aquí de la de los planos que saco tan espectaculares y lo bien que se entienden a través de es un poco distinto a la fabricación y tienes que ver ahí todas las uniones los castillos o cosas que se necesitan aparte de desde fabricación que se mandan normalmente no entonces si es otro trabajo luego me sorprendió que también tenéis uno como que rebanaba literalmente como si fuera un montaje para ikea no como que bueno se ponga el templo ikea porque todo el mundo ha montado bueno lo ha sufrido en sus carnes de eso es para que la gente de obra se va como están cortando realmente porque luego también hay una parte de logística que hay que optimizar en nuestro caso en particular tú tienes unos camiones y pueden llevar cierta cantidad de peso entonces tú intentamos llevar siempre según vas a montar pero a veces alguno pues oye para optimizar el camión vamos a meter este pequeñito que aunque se monte una semana más tarde pero ya lo tenemos en obra entonces nos ha servido muchísimo el plugin para oye estos son los que tenéis que seleccionar de todos los que podéis tener son este 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 los que tenéis que tener más a mano porque claro todo eso se descarga entonces para que lo vayan colocando en el orden idóneo para luego montarlo rápidamente entonces no tiene más color al tener toda esa información ayuda muchísimo vale y un poco qué conocimiento teníais de esto de dynamo y automatización antes de empezar con este proceso y qué conocimiento tenéis después tú hasta te has apuntado a la información a mí que me gustaría también aprender porque es muy muy útil y todo el tiempo que ganas es impresionante es impresionante pero como estabais cuando empezaste yo estoy en 0.5 pero con lo que me explicas y eso yo ya tengo más idea cómo se hacen para poderlo manejar que nos pasamos al mando de la máquina sí 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 hemos generado un avión pero tú no pilotas ajá claro no voy a correr ahí los tributos entonces sí y siempre y que me gustaría aprender y además yo creo que es considerable porque hombre al final ningún proyecto es estático siempre puede surgir alguna cosa adicional nueva y que de pronto haga pluf y digas ¿qué ha pasado? claro o sea al final tú estás partiendo pues de lo de siempre unos estándares entonces no sabes cómo puede interferir algo nuevo que metas de pronto por una necesidad puntual entonces está muy bien conocer un poco para ver dónde te ha dado el error y a ver si se puede solventar o no decir bueno pues primero eliminamos esto lo corremos y luego se añade o sea la verdad que es un mundo nuevo y maravilloso maravilloso pero las horas ya tenías conocimiento yo sabía que asistía porque había hecho pues el máster de estos de BIM de tal hace un par de años y claro pero como ves tantas cosas pues al final te dice presentan hola este es Dynamo es una maravilla puedes modelar puedes enseñar la típica cubierta que dibujas con el seno de no sé qué de no sé cuánto y para lo clásico efectivamente y dices ostras esto tiene muchas posibilidades pero o sea no no llegas a vislumbrar el potencial que tiene ¿qué tal ahora en la formación? sé que vas por el bloque 5 es que es profundo ¿no? esa a mí me tiene impresionada porque son bloques de 10 minutos pero la cantidad de información que tienes que absorber en 10 minutos es que a lo mejor los 10 minutos yo necesito dos horas para realmente interiorizarlo el practicarlo y el sotamas me gusta mucho porque es como tú dices está muy bien que te lo expliques pero hasta que tú no tanteas y escribes y pruebas y dices ostras y si hago esto que pasaría y si no sé qué o sea es que de 10 minutos tiene tantas posibilidades yo por ejemplo cuando empecé en la parte de Python yo decía bueno escribir variables que parecía una tontería el pop a la en la app y decía ah bueno y de pronto me pongo a toquetear y eso es lo que creo la variable no sé qué no sé cuántos y tal yo digo madre del amor hermoso o sea esto eran 10 minutos y yo llevo una hora y media de ensayo y error de las posibilidades a ver nosotros somos conscientes o desde que a mí por eso tratamos tanto en sacar formaciones y desde aquí me disculpa la gente que está esperando que salgamos otras formaciones somos conscientes de que nuestra persona ideal o a mí la gente con la que más me gusta trabajar a nivel formación es gente que ya ha pasado ese máster ya tiene un conocimiento de reviv y esa gente normalmente está trabajando y está ocupada entonces en eso sí que fui bastante clara con el equipo de que ningún vídeo podía pasar de 15 minutos y además digamos que se agradece pero efectivamente ya las 10 minutos estás con él y puedes cortar y decir vale mañana sigo porque claro hay veces que dices es de 40 minutos 50 y dices es que o me voy a la cama y mañana vuelvo a empezar todo o un desastre un desastre de 10 minutos asimila mucho mejor y además es como cada bloque un concepto y realmente lo interioriza porque lo estás practicando y estás practicando ese concepto y al final es como si te queda grabado el error y dices ahora ya lo tengo claro aparte de retos nadie nunca me dice quiero más retos eso no me lo han propuesto no me extraño ya me quedé con el del 20 80 dije madre del amor hermoso y al final de qué parámetro establece no sé qué listas madres matrices tal yo dije me va a explotar la cabeza que al final es que no es sólo tener el conocimiento que está muy bien como para auditar no poder ver oye pues mira este error te viene de tal pero ya la gente que te implicas o sea la verdad que te comís la cabeza a mí me parece súper interesante porque muchas veces no sólo conocer la herramienta sino el llegar a cómo solucionar tu problema con tu con esa herramienta que es muchas veces no es complicado y luego pues lo de trabajar con los niveles y en los ellos es que realmente tienes que entender lo que está haciendo imaginación también yo con luisa estoy impresionada yo se lo dije digo digo es que hay cosas que digo ya cuando ya te lo explicas dices así yo sabría ahora que ya sé cómo hacerlo el famoso esquema digo a lo que soy capaz claro y eso pero cuando ya tienes el esquema y después ser capaz de sacarlo pero llegar a ese esquema dices ojo en ese sentido para mí es más importante enseñar a la gente a pensar y a reproducir porque desea enseñar a personas y a diferentes empresas no y siempre veía las caras de dios mío y no entiendo nada no están hablando en chino avanzado claro entonces esto ya es después de llevo desde 2015 de profe de esto después de años de caras de estoy en marte entender cómo lo puede explicar para que otro entienda el sistema de pensamiento y que lo haga suyo y intenta cómo pensar porque al final va a haber muchas cosas que nos van a hacer las sías pero pensar no lo van a hacer las sías eso entonces ahí es donde nos vamos a diferenciar todos los humanos y es en lo que yo hago el pasis en cuando formó y también cuando intentamos sacar algo para una empresa el pensar juntos y yo muchas veces os digo y cómo os imagináis óptimamente este menú dibujadme lo y es como no sé cómo me lo imagino pero cuando os lo doy decís aquí no sale nada por favor hazme el menú más grande no muchas veces hasta que no lo ves no te lo imaginas no además que es muy importante porque al final también esto ya llevo trabajando en este tanto tiempo claro entonces para ti es algo tan obvio que luego eso hay que traducirlo a otro lenguaje y entonces eso y que se te ocurra esa idea brillante la verdad yo estoy sorprendido en eso porque es que efectivamente te enseña a pensar en otra cosa en otra forma en la perspectiva hemos hablado de días de ahorro con ese dynamo también vosotros tenéis la gran suerte de que vuestro jefe dueño de una empresa decide invertir en esto porque hay muchas veces que es una batalla literal entre los técnicos y los dueños y la pues otras personalmente de todo lo que hemos desarrollado si dijerais me debo quedar solo con uno con que os quedarías hemos hecho ocho daida pues me debo quedar solo con uno uno de todos los creo que llora rica es que todos me sirven muchísimo a ver cuál creo que el más importante está claro uno de las caras de la superior o la muerte de la muerte si tienes que etiquetar armado no tienes que estar acotando no sé qué es la más trabajosa no tienes que ver y las vainas o el armado y probamos que está claro que tiene que ser una es el más trabajos más trabajos si el que se vota más información bueno me parece súper interesante que se hayan quedado con este dynamo entre todos ellos este dynamo es un monstruo gracias a eso mi empresa también ha aprendido a limitar el número de nodos simplemente indicar que este dynamo hubiera sido imposible absolutamente hacerlo sin la colaboración del equipo de cvh haciendo los estándares esto ha tirado un montón de estándares suyos que si ellos no están ahí asegurándose de que cumplen los modelos sus propios estándares no funcionaría este monstruo y por otro lado aprovecho también y doy las gracias al equipo que tengo detrás porque sin ese equipo estos monstruos no salen vale o sea yo me siento súper afortunada de tener estos clientes y también este equipo detrás ayudándome a sacar esto delante esto lo hemos hecho entre varias personas así que gracias a todos por aportar sin ellos si el modelo si los estándares sin el equipo no hay este el año favorito así que let's go que tienes que sacar las vistas igualmente tienes que hacer las secciones ya no te va de los alzados porque esas otras es que hemos llegado a tener hasta secciones a través del dynamo que es que sabes un punto te trae todos las leyendas que tú quieras en luz de que la verdad que sí pero es el más complejo en la cara lo más importante ha sido de erika lloro si tengo que escoger o no ya es que si todo el mensaje muchísimo porque todos y dibujar todos tienes que estar viendo cosas sacar las vistas entonces es todo te bota información así que el que más te bota es es el de la cara a muerte del otro la experiencia ha sido espectacular nos habéis resuelto todas nuestras necesidades además muchas veces al final pues oye es que no hemos entendido esto lo hemos entendido de forma hemos buscado entre todas las soluciones sobre todo cada parte con vuestro apoyo decir venga pues vamos a redactarlo así y tal entregáis hasta un manual de cómo funciona pues claro esto ahora yo lo sé muy bien yo muy claro yo todo porque lo hemos currado juntas pero si tenéis que sea otra persona ya me estáis hasta ahorrando el trabajo del protocolo de todo lo que hay que hacer es una pasada o sea para mí es un trabajo que vale oro y además eso me ha gustado tanto como lo hacéis que por eso cogí el curso con vosotros y me está gustando aún más todavía el mundo de posibilidades que tengo ahí poder automatizar sí porque es que al final en para nosotros que trabajamos todo en revit y es que te puede llegar a dar la información con hacer un clic cosas que puedes tardar en te ayudarnos pero no un clic todos claro yo tengo claro que esto no va a ser nuestro único trabajo juntos a ver lo ideal más que nada es al inicio lo ideal en un mundo fantástico el proyecto básico porque porque nosotros manejamos grosores de muros entonces no normalmente todas las fachadas espesores bastante asimétricos igual en otros no hay más tanta diferencia entre lo que es la fachada estructural y la fachada meramente de cerramiento en tema de espesores y demás que si ya está hecho no hay problemas ahora mismo de hecho nosotros tenemos casi un 50 por ciento de proyectos propios que desde el inicio se está pensando en prefabricados un 50 por ciento que ya vienen de los clientes con el proyecto bajo el brazo como se suele decir claro o sea que no hay ningún problema ya viene exacto sí que es verdad que también hay que a la hora de que tú estás diseñando la casa si ya lo tienes pensado es de prefabricados más fácil porque porque al final son módulos entonces hay las ventanas las ajustes a los tamaños de los módulos son las alturas que hay que respetar de la otra forma pues siempre luego toca hacer como aunque nosotros lo redactemos nos encargamos todo del cálculo y todo nuestro ingeniero coge la memoria que tenga el arquitecto y el diseño y se lo recalcula todo para adaptarlo pero luego siempre toca una reunión con nuestros arquitectos con los clientes decir a ver queda así pero estéticamente pues a veces conviene disminuir a lo mejor la ventana para que te quede en todo lo que es porque al trabajar con módulo tienes como franjas perimetrales en toda la casa entonces tienes una que ocupa como la planta baja otra que ocuparía como digamos el nivel del forjado y luego la planta primera entonces readaptar ahí muchas veces es tontería pero visualmente afecta al decir esta ventana pues lo haría un poquito más grande un poquito más chica anda que no somos picos con eso que yo ahí me incluyo entonces oye y pues así que es cositas por eso digo lo ideal es si puedes pensar desde el principio hoy en día al nivel que ya hemos llegado hemos pasado muy poco tiempo de montar casas literalmente cuadradas que decías ya no me puedo complicar más ahora hacemos cuadradas ortogonales inclinadas para arriba y para abajo o sea cada vez nos presentan nuevos retos y bueno la verdad que tengo mucha suerte de tanto de jefe como del departamento técnico como de mi querido ingeniero y los de la fábrica que se rompen la cabeza para conseguir al final solucionarlo o sea porque ya había cosas que hace que estamos haciendo a sol de hoy que cuando yo empecé decía esto no se puede hacer no también lo preguntaba porque hay gente que mira este canal pero no trabaja con red o está pensando en en ponerse con ello y igual dice oye pues estos son tan modernos que no les pasa que sin que se los proyectos así y tú lo tienes que montar o sea no hay ningún problema no y de hecho con lo típico archica también trabajamos al final también es lo bueno no de ir evolucionando que ya tienes los y fc es que bueno hay que exportar bien el día que te lo pasáis pero hay que exportar bien el y fc por favor pero si si trabajamos y de hecho muchas veces también cuando tienes que pasar información a otras personas te dice el cliente oye consigueme entonces también se lo damos la información a que yo trabaja en red y se la facilitamos en los programas que ya no necesito ellos lo necesiten si lo neta no toca se les porta todo autocas lo más sencillo 7 lo que me lo que ayuda mucho es el tiempo y para poder también tener otras nosotras ayudas para poder ver las vistas y cosas así yo creo que del proceso es si el tiempo y aprender más saber la comunicación es decir de ideas de que hay muchas veces que habéis sabido vosotros llegar antes a lo que yo quería que yo pero no te lo llega a transmitir y me quedo impresionada que me está queriendo decir la otra persona y yo que me explico como el libro cerrado entonces eso también me ha gustado mucho y además eso trabajar también con vosotros que obviamente sabéis el rey sabéis el dynamo y sabéis de un montón de cosas y es que nos lo habéis facilitado muchísimo y nos habéis dado hasta pistas de oye y si cambiáis esto que tal ahora en que vamos a probar por aquí entonces agradecemos el ir escuchando y todo ir anotando todo yo tengo todo siempre aquí en sí o sea las acciones y lo que me estás diciendo para no olvidar o poner un excel todo lo que se suele o las reuniones a lo mejor cada quince días de oye esto lo llevamos así avanzado está yendo por donde vosotros queréis y demás también me parece muy buena idea muy práctico y además por eso es decir a si él no es lo que la otra persona quiere llegas a tiempo de no invertir tiempo ni de esfuerzo ni de para algo que al final no es lo que se estaba buscando entonces la verdad que es un punto nos da tiempo a maniobrar eso lo vamos a ver también en la formación porque claro si tú eres big manager te explicamos ese proceso como lo puedes hacer no solamente a nivel externo que hacemos nosotros sino tú con tu equipo lo vas a poder hacer igual y esa hoja de ruta para que todo el mundo sepa por dónde vamos y que nos queda y que tenemos mal y que tenemos que corregir ya visteis que pasamos por una fase previa y hemos hecho para la siguiente otra vez y la que nos queda pues muchísimas gracias a las dos muchas gracias ha sido un placer gracias por la visita la explicación y por todo ha sido una experiencia increíble gracias